Y bien, ahora es el momento de hablar sobre Diego Armando Maradona, el técnico de la selección argentina, quien se dirigió sobre el gol realizado por Luis Fabiano, el brasileño. Un gol bastante polémico, el segundo que hizo ante Costa de Marfil. Ahora le dicen el brazo de Dios. Ya no es la mano de Dios, sino el brazo de Dios. Claro, se hizo una comparación con respecto a la mano de Maradona, pues en México 86, pero él le dice, no deben comparar. Pero miren el detalle del informe de la televisión internacional, los lentes que se va a poner Maradona, obsequiado por sus hijas. Orgullosísimo. Por supuesto, el día del padre. Claro pues, no te pases, se lo ha regalado a las hijitas por el día del padre. Qué lindo además que haya tenido ese detalle, ¿no? Y lo presentó, lo presentó. Qué bueno. Pero antes también tendremos a Marcelo Bielsa, el técnico chileno, parco y sereno como siempre. Ni se inuta ni se ríe. Es impresionante. Yo considero que es tímido, ¿no? O sea, ¿qué otra explicación puede ser? No sé, tantos años efectivamente manejando grupos, ¿no? Tan importantes, pero igual en toda conferencia de prensa, él salía siempre mirando hacia abajo. ¿Qué empresa sirve? ¿Qué es su carácter? ¿Qué es su carácter? ¿Tú qué crees? Yo creo que también va por lo mismo. Lógicamente no tiene una buena, digamos, una buena química con los medios de comunicación, pero eso no deja de que sea un buen técnico y lo está demostrando Chile en este Mundial. Dos partidos jugados y dos triunfos. Ahora está feliz de la vida, pues claro, después de haber ganado ante Suiza, imagínate, están cerquísimas ya a octavos de final. ¡Qué maravilla! Sudamérica sigue yéndole muy bien en este Mundial. Vamos a ver el informe traído, pues, por la televisión internacional. Estuvimos casi todo el partido la pelota. Necesitamos de muchas opciones de gol para convertir solamente uno. Contamos con la ventaja que presupone a este nivel jugar una hora con un jugador de más en relación al rival. Muy llamativo que el partido podría haber terminado empatado porque faltando muy poco. Ellos tuvieron una ocasión muy clara y, bueno, me pareció el triunfo merecido. Ojalá los seis puntos sean base para lograr clasificar, que es el objetivo inmediato. Zola, que se la gana, ¡vamos! Zola, que se la gana, ¡vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!